Hoy vengo a ofrecerte mi canto valiente, que en México entero te brinda sonriente Y quiero decirte lo que tú ya sabes Que en México te ama y que nunca está triste, porque de nombrarte el alma se inflama Tu nombre está ruido y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo y México es tuyo Tú guarda la llave, que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas, puso en el cielo Dios, el 10 de ella ¡Arriba la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Arriba la Virgen de Guadalupe! 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 de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Vivan todas las personas de San Antonio de Guadalupe! ¡Viva! ¡Aplausos fuertes para ellos! ¡Viva San José de Buenavista! ¡Viva San José de Buenavista también! ¡Viva San José de Buenavista! Hoy a tus pies nos venimos a encontrar, Virgencita, para que nos des el bienestar a toda esta comunidad de San Antonio de Guadalupe y a todos tus hijos de México, que hoy te veneramos ¡Viva San José de Buenavista! 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 ¡Viva San José de Buenavista!